¡Vamos a hacer! ¡Luce! 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 Muy bien, mis amores, vamos a iniciar con nuestra clase de medio social y natural. El día de hoy vamos a hablar sobre algunos símbolos patrios que representan a nuestro país, Guatemala. Vamos a iniciar hablando sobre la selva. Les voy a compartir mi pantalla. Muy bien, vamos a iniciar hablando sobre el símbolo patrio de la selva, mis chicos. Observemos, acá tenemos una selva. La selva, mis chicos, es el árbol nacional de Guatemala. Es de color verde y café y es muy grande, es muy frondoso, ¿verdad, mis amores? Que si nosotros lo queremos abrazar, no podemos porque es demasiado grande. Ustedes alguna vez han observado una selva, se van a dar cuenta que es súper grande, ¿verdad? La selva, mis chicos, representa vida y grandeza. Por eso es un símbolo patrio de nuestro país, Guatemala, ¿verdad? Recuerden que todos los símbolos patrios son los que representan a nuestro país, ¿verdad? Muy bien, observemos. Les dije que la selva es un árbol, ¿verdad? Tiene tronco, ¿verdad, mis chicos? Y muchas ramitas. Solo que la selva es muy diferente a los arbolitos. ¿Por qué? Porque es grande y frondosa, ¿verdad? Muy bien, y recuerden que la selva representa vida y grandeza. También vamos a hablar, mis amores, sobre el escudo nacional. Observemos cómo es el escudo nacional. También es un símbolo patrio de nuestro país, Guatemala. El escudo tiene una corona de laurel. Observen, a esto se le llama corona de laurel. A las hojitas que tiene alrededor el escudo. El escudo también tiene armas. Tiene dos armas cruzadas, que son rifles. También el escudo tiene dos espadas cruzadas de oro. Que las espadas cruzadas, mis amores, simboliza justicia y soberanía. También el escudo tiene un pergamino con la fecha de la independencia de nuestro país. Y en la parte de arriba tiene nuestra área nacional, que es el Quetzal, ¿verdad? Muy bien, y así es el escudo. Recuerden, mis chicos, el escudo es un símbolo patrio. Acá ya lo podemos ver armado, ¿verdad? Tiene una corona de laurel. Tiene dos rifles, dos armas, ¿verdad? Dos espadas de oro. Tiene un pergamino. Y tiene nuestra ave nacional, que es el Quetzal, ¿verdad, mis amores? Muy bien. Vamos con dos, ¿verdad? Los símbolos patrias y también vamos a hablar sobre la monja blanca. Muy bien, acá podemos nosotros observar la monja blanca. La monja blanca, mis amores, es la flor nacional de Guatemala. Es una orquídea de color blanco con, en el centro, lleva color amarillo y las hojas son de color verde. Escuchen. También la monja blanca, mis amores, simboliza belleza, pureza y paz. Escuchen qué es lo que simboliza la monja blanca. Belleza, pureza y paz. Por eso tiene la monja blanca el color blanco. ¿Por qué? Porque el color blanco simboliza la paz. ¿De acuerdo? Muy bien. Recuerden que la monja blanca es una flor nacional de nuestro país y es un símbolo patrio, ¿verdad? Muy bien. Acá ya la podemos observar bien. Podemos observar que es de color blanca en el centro amarillo y tiene hojas de color verde. ¿Se recuerdan, mis amores, que también ya hablamos sobre el símbolo patrio de la bandera, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Recuerden, mis chicos, que estos son símbolos patrios que nos representan a nuestro país, ¿verdad? Y a nosotros como guatemaltecos. Muy bien. Muy bien, mis amores. Estos son algunos símbolos patrios de nuestro país. Por el momento, solo vamos a conocer la ceiba, el escudo y la monja blanca. Más adelante vamos a conocer los demás, ¿de acuerdo? Ahora vamos con nuestro librito, nuestras paletitas, goma y tijera. Muy bien. Y vamos con nuestro librito. Nos vamos a ubicar en la página. Página 153, mis amores. Página 153. El día de hoy solo hablamos del símbolo patrio, la ceiba, hablamos del escudo, hablamos de la monja blanca y ya habíamos hablado de la bandera, ¿verdad? Nos falta hablar sobre la marimba y el quexal, ¿sí? Muy bien. Bueno, ¿qué vamos a realizar? Vamos a recortar los símbolos patrios que observamos en su libro. Cortan su hojita con mucho cuidado, ¿verdad? No romperla. Luego cortamos los símbolos patrios siguiendo las líneas punteadas, mis amores, para que les quede redondito, ¿de acuerdo? Ya pueden empezar a recortar los símbolos patrios. Recuerden seguir las líneas, mis chicos, las líneas punteaditas, para que les quede redondito. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer. Colocamos nuestros símbolos patrios en nuestra mesita y los símbolos que ustedes vayan adivinando le van a ir colocando la paletita, ¿de acuerdo? Le van a ir pegando la paletita. Empezamos. Les voy a leer qué simboliza y ustedes tienen que adivinar de qué símbolo patrio les estoy hablando. Empezamos con el primero. Escuchemos. El cielo y la paz, ¿qué símbolo patrio será? El cielo y la paz, la bandera, la bandera, la bandera, muy bien. Entonces pegamos la paletita en el lado de acá, en esta parte blanca, le aplicamos en coma y pegamos nuestra paletita. No, pero hay que echarle la paleta, mira la paleta, se ve bien. Busca la bandera y le pega la paletita. En el lado que está atrás, hay un espacio blanco, ahí tiene que pegar ustedes, aplicar goma y pegar su paletita. Muy bien, vamos con el siguiente. Fuerza y vida. ¿Qué símbolo es? Fuerza y vida. ¡Seiva! El árbol. Muy bien. Pegamos la paleta en la selva. Por favor. Muy bien. Ve, mis amores. Ahorita apagamos nuestro micrófono, mis chicos. Muy bien, vamos con el siguiente. Paz y belleza. Paz y belleza. La monja blanca. La monja blanca. La monja blanca. Muy bien. Excelente. Pegamos la paletita en la monja blanca. Muy bien. Muy bien, mis chicos. Hermitos, le están haciendo súper bien. Vamos con el siguiente. Independencia y triunfo. ¿Qué símbolo es? Escudo. Escudo nacional. Escudo nacional. Muy bien. Escudo nacional. Excelente. Pegamos. Excelente. Pegamos la paletita en el escudo. Vamos con el siguiente. Orgullo nacional. La marimba. La marimba. La marimba. La marimba. Muy bien. Marimba. Excelente. La marimba. La marimba. Pegamos entonces la paletita en el símbolo patrón de la marimba. Y por último, libertad. Vamos con el quechal. El quechal. El quechal. El quechal. El quechal. El quechal. Muy bien. El quechal. Pegamos súper. Pegamos la paletita en el símbolo patrón del quechal. Que se recuerda que la marimba y el quechal nos hace falta hablar, ¿verdad? Y conocerlos. Pero vamos a terminar todas nuestras hojitas de los símbolos patrón. Gracias. Gracias. Gracias.